...clavar el timing de Jesús. Ya, ya sé que puedo hacer teleport, pero esto es más divertido. No me tapen, por favor. ¿Se tiró, no? ¿Me tapas, hijo de puta? Eh, no, esas palabras no las uses en mi presencia, por favor. Eh, hijo... hijo de Dios. Eso está mejor. ¡Agua, por el agua! ¡Oh! 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 ¡Cómo! ¡Cómo! Muy bien.